De que las puedo, las puedo Aquí no se anda con juegos Pues nunca hay que hablar de más Siempre hablar con la verdad Tú me la haces, tú las pagas Y a las pruebas me remito Yo nunca me sé rajar Nunca me he echado pa' atrás Así se dan en mi rancho Nátimo de Paramuel Somos hombres muy valientes No somos nada corrientes No sabemos defender Es por eso que siempre lo grito Arriba Michoacán y su gente fiel Aquí les cuento en el mismo corrido Mi rancho es mi rancho que es mi preferido Pero también soy de un pueblito muy fino Ario de Rosales muy bien conocido Que suene la banda pa' agarrar la peda Por eso trabajo de buena manera Te apodan el mani aquí donde quiera Amarra con ella no soy un cualquiera A los ocho años me vine Y cruce pa' al extranjero Sin saber qué iba a pasar Solo pensaba en trompar Esa gente de Salinas De King City De King City mi respeto Siempre serán buena raza Me tuvieron la confianza Hoy tengo mi propio imperio Hecho lana no lo niego Pero común y corriente Soy sencillo con mi gente Tengo la M bien tatuada Y no la tengo por nada Solo yo sé mi razón Así que no haya cuestión Así se dan en mi rancho Nativo de Paramuel Somos hombres muy valientes No somos nada corrientes No sabemos defender Es por eso que siempre lo grito Arriba Michoacán Y su gente fiel Me siento potente Y muy bien respaldado Entre gente fina Que me han apoyado Trabajado duro Bien me le he ripado Como yo no hay otro caracterizado Y no es que yo solito Me la recargue Pero sé que nunca he sido Hombre cobarde Siempre he sido Derecho y trabajador Hombre muy honesto Jamás pamparrón Yeah Échale con Pamani Puro Michoacán No se me raga que vale Yeah J-Mano 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 Mádi